código sagrado para activar la influencia del arcángel chamuel 725 si aún no te has suscrito al canal puedes hacerlo en este momento activa la campanita y apóyame con un me gusta gracias debes repetir 45 veces al sonar la campana te indica que solo te falta una repetición palabras gatillos para activar el perdón abro corazón abro corazón abro corazón flor de loto flor de loto flor de loto blanco radiante blanco radiante blanco radiante abro corazón abro corazón abro corazón flor de loto flor de loto blanco radiante blanco radiante blanco radiante, abro corazón, abro corazón, abro corazón, flor de loto, flor de loto, flor de loto, blanco radiante, blanco radiante, blanco radiante, activo con todo el poder de mi intención, el código sagrado 725. Arcángel Chamuel, Arcángel Chamuel, Arcángel Chamuel, envuélveme con tu rayo rosa, que la luz del amor divino llene mi corazón de compasión y armonía, guiándome hacia relaciones plenas de amor y conexión profunda, disuelve cualquier enojo, odio, rencor o resentimiento, ilumíname con tu rayo rosa, gracias, gracias, gracias. 725 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 Código activado, hecho está. Gracias, gracias, gracias. Código sagrado para liberar el enojo. 111 39 Debes repetir 45 veces, al sonar la campana te indica que solo te falta una repetición Activo con todo el poder de mi intención el código sagrado 111-39 Libero todo enojo que reside en mí, mi ser está en armonía y paz Dejo ir cada enojo, dando espacio a la sanidad en mi vida Gracias, gracias, gracias 111-39 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 111.39 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 Código activado. Hecho está. Gracias, gracias. Código Sagrado 888 Perdonar y ser perdonado Debes repetir 45 veces. Al sonar la campana, te indica que solo te falta una repetición. Activo con todo el poder de mi intención el Código Sagrado 888 Con amor y compasión libero cualquier resentimiento que pueda existir en mi corazón. Abro espacio para el perdón, permitiendo que la sanación fluya en todas las direcciones del tiempo. Libero el pasado con amor, recibo la gracia del perdón para mí y para los demás. Gracias, 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 gracias. 888 888 888 888 888 888, 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 8